La delegación de fiestas organiza el carnaval de calle San Roque 2024 que se desarrollará este fin de semana. El momento más participativo será la cabalgata del humor que comenzará este sábado a las 18 horas en la barriada de La Paz y la noche se cerrará con una fiesta joven en la carpa de la Alameda Alfonso XI. En dicha carpa también se celebrará el domingo de carnaval con fiesta infantil y actuaciones de agrupaciones. En cuanto a la cabalgata del humor 2024, se iniciará sobre las 18 horas en la barriada de La Paz. Durante la misma se celebrará el concurso de disfraces para el que habrá que inscribirse de 16.30 a 17.45 horas en el Espacio Joven con premios en las categorías Individual, Parejas y Grupos. Además de los cientos de personas de todas las edades que cada año desfilan en la cabalgata del humor, habrá también bandas de música, charangas y pasacalles. La entrega de premios tendrá lugar a partir de una hora de la finalización de la cabalgata en la carpa de la Alameda Alfonso XI. Tras la entrega de premios en las distintas categorías, comenzará una fiesta joven en la carpa organizada por la Delegación de Juventud. Se contará con la música del DJ sanroqueño Michael Thin, con la actuación del grupo Aliquindoy y con la del DJ invitado Monchi. Se ha dispuesto un servicio especial de autobuses para facilitar la asistencia de los jóvenes de todo el municipio con tres líneas entre las distintas barriadas y San Roque Ciudad al precio de 99 céntimos el viaje. En cuanto al domingo del carnaval, se iniciará a las 12 horas en la carpa de la Alameda Alfonso XI con una fiesta infantil con música, canciones y personajes de animación. A partir de las 13 horas, se podrá disfrutar de las actuaciones con la participación de las Chirigotas de San Roque y de la comparsa La Resbala Era, una comparsa de toda la vida de Nene Cheza y Zampi Cádiz. Esta última llega a dar a mano de la Diputación de Cádiz y se clasificó para las semifinales del Teatro Falla. Hay que recordar que se han dispuesto atracciones para niños y niñas en los aparcamientos de la Plaza de las Constituciones. Gracias por ver el video.